Invitados especiales esta noche, muchas gracias compa Gerardo Coronel Por el palomazo, ahora con el grupo bélico pariente Se van a echar por aquí el palomazo Algo improvisado, viejo pisteando y loqueando Y dice algo así, échale viejo Y échale gana compa José, márquenle macizo, plebe Llevo tres días que ando pisteando También loqueando, yo no sé si ir forjando No siento nada, duele la cabeza Ando paniqueado con polvo de fresa Música en vivo, yo adiós en mi fiesto Sea con la banda y un grupo norteño Llegan las flebitas para el cotorreo Así me entretengo, me gusta lo bueno Me lavan, tengo pisteando y loqueando Todita mi gente, yo jalo parejo Todas las flebitas están esperando Que les dé el pitazo, que vengan al antro Para disfrutar, remir, escapar Ranchos y pueblos, números y claves En mis los diablos mejor no enredarse Nunca me fallan, mi equipo y radares No faltan pechera, también camuflaje Música en vivo, yo adiós en mi fiesto Sea con la banda y un grupo norteño Llegan las flebitas para el cotorreo Así me entretengo, me gusta lo bueno Me lavan, tengo pisteando y loqueando Todita mi gente, yo jalo parejo Todas las flebitas están esperando Que les dé el pitazo, que vengan al antro Para disfrutar, remir, escapar Música en vivo, yo adiós en mi fiesto Y vámonos al rollo ¡Mucho comba, paisa!